Los Tigres abrieron las puertas de su entrenamiento y fueron arropados por unos 15.000 aficionados en el estadio universitario. Previo a su último partido de la temporada ante las Chivas, los seguidores auriazules disfrutaron del fútbol en espacio reducido. El tema de entrar con la gente creo que es una linda medida, una linda decisión. La gente pudo ver de cerca a sus ídolos y hasta festejó goles, como el de Guido Pizarro, para ir calentando el juego ante Chivas. No nos alcanza para más, así que iremos en busca de eso. Al final, Guignac disfrutó de la presencia de sus hijos Grace y Eden, quienes echaron un futbolito con su padre.